¿Cómo están? Muy buenas noches. El sol y las agradables temperaturas ya están en retirada. A partir de mañana, progresivamente, refrescará la zona central y llegarán las nubes. En Santiago, estos 14 días consecutivos, como de primavera, están terminando en un viernes mayormente despejado, que marcó solo 2 grados Celsius de mínima y luego máximas entre los 20 y los 24. En su avance, el frente sureño nulará hasta la región del Maule y dejará chubascos, desde Chillán al sur. Para la costa nortina, la clásica nubosidad matinal que desaparece ya a mediodía. Limpio el cielo del altiplano. Poquito llovió esta madrugada en Copiapo, pero sí, la baja presión en altura se dejó sentir con un festival de tormentas eléctricas. Mañana aquí estará completamente despejado. Soleado también va a llenar Punitaki y Canela con máximas fresquitas cercanas a los 17. La Serena abrirá parcialmente y algo también va a disminuir la nubosidad matinal de Cartagena, alcanzando solo 14 grados. Hará frío, Rengo, Huacargo apenas llegarán hasta los 18, pasando de la niebla hacia los parciales. San Felipe todavía tibio. Cubierta la ciudad de Talca con posibles chubascos al final del día. Entre San Carlos y Concepción, precipitaciones matinales junto a vientos de 25 a 40 kilómetros por hora. La tarde parcial. Sábado de precipitaciones desde Victoria a Quellón. Las temperaturas, ya lo vemos, seguirán bajas, marcando extremas en Puerto Montt de 8 y 11. Agua, nieve para Lago Verde, Balmaceda, Cocran, entre Natales y la Comuna de Primavera, precipitaciones de nieve ocasionales. Rachas además en esta zona de hasta 60 kilómetros por hora. Para el territorio antártico chileno, chubascos de nieve. Intermitente la lluvia derrapa Nui. Agua también caerá sobre Juan Fernández. Santiago despertará con neblina, unos 5 grados Celsius y luego veremos nubes dispersas. A media tarde llegaremos a los 19. Nuboso el día domingo, muy fresco. Parcial el lunes, martes y miércoles, mayormente grises, fríos. Y la ventilación de todas maneras, regular.